Oiga, en este momento el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, hace entrega del cheque número 5 mil de créditos contigo. Rocío, tienes la información. Y seguimos trabajando contigo, con todo y con rumbo. Así es, Valeria, pues estamos en esta entrega donde hace unos momentos el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pues entregó el crédito 5 mil, como bien lo mencionabas, sobre este beneficio hacia vecinos de Santo Tomás Chautla, que, bueno, pues fortalece negocios de ropa, alfarería, taquerías, misceláneas y papelerías, entre muchos negocios más. Vamos a escuchar el testimonio de la beneficiaria en esta ocasión. Asimismo, darle las gracias por los programas creados para el beneficio del pueblo. El programa de créditos que nos fue otorgado para hacer crecer nuestro negocio, en mi caso, poder adquirir un estante, un estante nuevo, una báscula digital y surtir con nuevos productos. Dos, gracias por tomar en cuenta a todos los emprendedores y a los micro comercios para seguir creciendo y no dejarnos en el olvido, ya que somos pequeños, pero significativos y con ganas de crecer. Asimismo, quiero agradecer también al joven Juan Manuel, que fue el que me ayudó para sacar todo esto. Muy amable, muy atento. Muchísimas gracias por estos apoyos que nos está otorgando. Y no queremos quedar mal contigo y con rumbo. Gracias. Pues ahí lo tienes, Valeria, con gran entusiasmo. Es que estos vecinos reciben el crédito 5 mil. Y bueno, hace unos momentos también lo refería el presidente municipal, Eduardo Rivera, que el 90% de los créditos son otorgados a mujeres. Y bueno, pues hoy se lanza la última convocatoria de Créditos Contigo 2023, en donde se ofrecerán 1.804 créditos de hasta más de 25 mil pesos. En esta ocasión habla el presidente auxiliar de Santo Tomás Chautla. La gente, sabe, tiene un amigo y un aliado para seguir trabajando por Santo Tomás Chautla. Que Dios lo bendiga para seguir trabajando en beneficio del pueblo. Gracias, presidente. Escuchemos las palabras que nos dirige Miguel Ángel Matilla Martínez, regidor presidente de la Comisión de Gobernación. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, presidente Hipólito. Gracias, gracias por el empuje que pusiste en este proyecto. Realmente cuando de alguna manera se abrieron las posibilidades precisamente de aplicar este magnífico programa en Juntos Auxiliares, la respuesta fue magnífica, magnífica. No cabe duda que la calidez, el empuje que hay en Juntos Auxiliares, dio muestra en esta acción precisamente. Y gracias a tu gran empeño, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de tener ejemplos como el que nos describen. Y me parece que esto genera nuevas formas de vida y nuevas formas de sustento para las familias. Así que enhorabuena. Pues ahora, Valeria, vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente Eduardo Rivera Pérez hace unos momentos. 17 puntos auxiliar de manera total en esta administración están programados más de 7.374 créditos contigo. Como ya lo mencioné, una bolsa de 190 millones de pesos. Y agradecer por supuesto a Banca Firme, este socio estratégico. Isela, muchas gracias por acompañarnos. Porque han sido ustedes fundamentales también en este proyecto. Cuando Alejandro Cañedo, el secretario de Economía, aquí presente, y que también agradezco, inició este proyecto y este programa, estuvo investigando cuál era la institución bancaria que mejor condiciones y facilidades podría ejercer. Y ha sido Banca Firme, con una muy buena atención, con diligencia, con solicitud para poder atender a todas las beneficiarias. Y por supuesto agradezco a Banca Firme este apoyo tan importante. Amigas y amigos, también. Regidores del Ayuntamiento de Puebla, Miguel Mantilla, Fernando Zarudas... Pues ahí lo tienes Valeria, esta es la información que se genera desde la Junta Auxiliar de Santo Tomás, Chaut, del sur de la Ciudad de Puebla. Y por supuesto vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla este evento. Es la información al momento. No importa si vivimos en el centro de la ciudad, o si vivimos en una unidad habitacional, o si vivimos en un fraccionamiento... Muy buen día, es la información. Estamos en una Junta Auxiliar. El cheque 5 mil, ahí está parte de la entrega, ya sabe, con mi compañero Elisud Córdoba. Le vamos a ampliar, por supuesto, toda la información al respecto.